El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, llevará al gobierno federal su sistema estatal tributario, que se encargará de recaudar impuestos estatales, así como los de tipo federal y municipal, sobre los que haya un acuerdo, y gestionará ajustes al pacto fiscal. Estoy trabajando en eso, hoy tengo una reunión técnica para, a partir de lo que definió el Congreso, ir preparando los materiales que vamos a llevar a la mesa de la Secretaría de Hacienda. En cuanto los tengamos listos, solicitaré la reunión con el secretario y les informaremos. Yo estimo que puede ser, a mediados de junio, probablemente, que ya estamos listos con todo preparado, podría llevar una nueva propuesta de convenio de coordinación fiscal. ¿Y ahí qué seguiría? Pues echarle para adelante, buscar un acuerdo, es lo que sigue, y tratar de sentar las bases de un nuevo modelo en el que se parta de la premisa de que no pueda haber un convenio de coordinación fiscal para todos los estados, que cada estado es distinto, y que Jalisco va a pedir un convenio de coordinación fiscal que le convenga al país, pero que le convenga también a nuestro estado. El mandatario dijo que Jalisco seguirá siendo parte del acuerdo fiscal nacional, pero con un trato justo. Con imágenes de Ariadna Quesada, para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez. Juan Carlos Huerta Vázquez.